La señora vaca y el señor toro juntos se van a pastar Y los animales de toda la granja los miran al pasar El pato le pregunta al sapo que es su amigo ¿Por qué la vaca come tanto pasto todo el día? El sapo le responde un poco sorprendido ¿Sabes que la vaca tiene que amamantar? La leche, la leche, la leche de la vaca Vean de cuánto pasta después pa' amamantar La leche, la leche, la leche de la vaca Lo toma el becerrito para poder crecer y saltar